Y aquí vamos gente, partidillo más. Vamos a darlo todo en este arranque a ver cómo sale. No me debufa, es lo único que pedía. Bien, bien. Vale, tiene el giro, tiene un buen equipo. Es su llamo. Vale, vamos a ver cómo sale este arranque, mi gente. Vamos a darlo todo. Tiki-taka, Salinas, tiki-taka. A ver. Saca él. Ya nos mete la presión con Guardiola. Bueno, yo a Grandiol lo llamo Guardiola, no sé por qué. Este para mí es Greg Guardiola. Un copy rey flamante. Hay que acordarse, gente, Natureza tiene presión. Aunque para marcar a ese censo lo tiene jodido, pero para hacer de Playmaker, peor. Rival. No, es que me la voy a ahorrar, es que no, es que me la ahorro. ¿Creéis que va a pasar a Gentile o que puede pasar a Gentile? No, no puede. Volve a salto del tigre, tiro reyu descendente. Me la va a clavar. Gentile no creo que lo pare, eh. Censo sí, supongo, pero Gentile no lo para. Qué suerte. Tenía balón bajo, se la va a jugar balón bajo, eh. Para que veáis que esto es igual de puro balón bajo. No lo paró. Mira, con el perfecto blocaje lo pararía. A priori le saco un momentum, pero no me la voy a jugar, no me voy a arriesgar, ¿para qué? No me voy a arriesgar. Y aún así puede ser hasta que entre todo. No me la juego. Vamos, Censo. Vale, bien, bien, bien. Ahora hay que tener cuidado, que Censo ya tiene una parada menos ya. Ya ha bajado un poco la estamina. Misugi. Entra en duelo contra... Bien. Vale, 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 vale. El Soda este tiene maestro de la zona 14 y del área de penalti este. Tiene sus cositas. Vamos a ver si se la podemos hacer. Vamos a ver. Le saco un cojón de... Vamos a devolver el chute, si es que... Bueno, si no la para, claro. Es que no se puede hacer otra cosa. Me refiero, no voy a marcar. Pues al menos le chutamos. Tenemos la presión, así que... Vamos a hacer recepción-tiro porque tenemos ahí toda la presión. Pero ya... Solo la presión ya es más que el... El Shubata me da un 5%. Y la presión que me quita un 10%. Nada, por recepción tiro y tiramos y... Pues al menos le bajamos una como ha hecho él. Un poco escurado. Este tiro no pide defecto y tal, pero la va a parar igual. Oh, crítico gratis. La va a parar igual, pero al menos lo mismo. Ya estamos empatados a parado. Ya no es el único ascenso que baja ya. El mío. ¿Os imagináis un renaje? Qué gaga. Hostia, este es el jugador perfecto, eh. Joder, eh. Mad mode. Yo lo podía haber hecho con el jiba, pero... Qué vale. El renaje en este juego es demasiado terrible como para jugártelo. Qué va, qué va. Y hola. La en el juego algún día lo salgo. ¿Se la ha quitado por el momentum porque somos unos bichos? Vamos a probar el renaje porque somos unos bichos. ¿Os imagináis, gente? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Inter rápida. Inter rápida. ¿Creéis que me la para? Sí me la para, eh. Menos mal que no he hecho paseo, eh. Pero tengo una idea. Muy bueno. Vamos a llamarlo ligera idea. Tengo una ligera idea. De qué poder hacer. Creo. Perfecto. Perfecto. De 10. De 10. Sabíamos que este no tenía la Inter. De 10. Nuestro único rival es el Grandíos. Que no me la pare Grandíos con la auto Inter. Nuestro único rival es Grandíos. A ver si ese balón pasa. Grandíos. Oh, menos mal le ha tocado, pero le ha pasado. Perfecto. Inter agresiva, tal, 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 ¿qué? Gente, ¿qué? ¿Pareo o regate? Creo que le voy a hacer regate, gente. Se la comió doblada. Vamos a intentar llegar al área y chutar antes de que se acabe el fútbol extremo, pero no lo sé, eh. Vale, tenemos un fútbol extremo, perfecto. Crítico penoso el de cada día. Pero bueno, al menos ya forzamos a que meta la segunda parada. A ver si haces el perfecto blocaje en esta. A ver si no metes el Z. A ver, perfecto. A ver, yo creo que la sigue parando, eh. Y aparte, porque va a sacar el Rainbow de turno, lo sabemos todos, que va a sacar el Rainbow de turno. Pero, ya te baja un poco más la energía. Ojo, empatamos a Crítico. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Ojo, ojo. Ojo, hermano, ojo. Tenemos gol, eh. Es go, es go, es go. Bien, bien, gente, bien. Ahora aguantad. A meter aquí el escudo hasta que acabe la primera parte. Vamos a meter aquí el autobús. Autobús es King Kenneth, a ver. Ojo, Hyuga. Dice, no necesito naturaleza. Soy Hyuga. No necesito naturaleza. Ojo que le da tiempo a una, eh. Cuidado que si lo hace bien le da tiempo a una. Cuidado, eh. Que con este pase cambian el rumbo. Bueno, ahora, ahora ya no te da tanto pase. Con el pase eso que has hecho. A ver. Puede darte, pero, joder. Puede darte, puede darte, puede darte. Creo que viene, eh. Que viene el spam, eh. Se viene el spam, gente. Con suerte no entrará dentro del área. Pero vamos, a ver quién le para a Se Suasa. Con suerte no entrará dentro, pero a ver quién le para a Se Suasa. Arbitro, pita. Arbitro, por tu madre. Arbitro, grande, árbitro, ahí. Luego te invito a unas cañas, árbitro. Luego te invito a una buena cerveza. Arbitro, grande, ahí. No, a ver qué tiene. Voy a cambiarle de banda a estos. A ver si Misaki con la Inter puede joder un poco al Suasa. Y este abusa de Matsuyama. Aunque no lo tengo claro este Matsuyama con el momentum y la Inter y todo ese rollo. Cuidado, eh. Cuidado. Vale, estamos ahí. Ahora que sacaba él, sacaba en nosotros. Ya me acuerdo ya. Vale, sacamos nosotros. Perfecto. Vamos a aprovechar de subirnos el fútbol este Mokomisugi. Hacemos pase. Vamos a mandarle balón a Suasa. Porque con el... Con el Suasa contra el otro no quiero entrar en gol. Si subimos un poco de fútbol extremo. Intentemos expandir un poco al artista aquí. Bien. Y bueno, te sube mucho el momentum, pero... Pero hola, ¿qué tal? No, espera, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Let's fucking go. Más de entrada. Más de entrada. Qué loco. Llegará ese pasaje... Buah, el puto soda. Me la va a liar el soda. Viene enfilado como la pala de este Coca-Cola. Viene enfilado. ¡Uy! Casi. Buenísima. Chufamos con naturaleza. A ver si... No va a entrar. Pero al Cenzo se lo seguimos bajando. A ver si usa el perfecto otra vez. Ese Cenzo va bajando. Poco a poco va bajando. Pa, pa, pa. Y el siguiente se lo vamos a meter con el Hyuga. A ver si hay suerte. Mira el Z. Ya no usa el perfecto, eh. Ya va con el Z. Pues toma. Toma Z. Bien, bien. Hacemos colchoncillo 2-0. Estamos ahí en equipo. Pero no nos vamos a confiar que nos han remontado partidos peores, eh. Hacedme caso. Me han remontado partidos más ganados. Empezando aquí a hacer el freestyle. El primer consejo que os doy es que aunque tal si los limones ya los ojillos entran esto está hecho no sé qué. No os confíéis. No intentéis eso de hacer la cerda y pases atrás y que pierda el tiempo. Mucho control tenéis que hacer. A ver si sois dioses manejándolo tal, vale. Pero cuidado. Porque a veces... ¡Hula! A veces se lía, eh. Ahora te la voy a devolver yo. Ahora te la he devuelto, tete. Me quería hacer un paseo blanco a automa 3. Pues eso. Que no marrinéis mucho a la hora de tal porque... Os podéis llevar un chasco, eh. Os podéis llevar un susto. Fiba. Sabemos que tú no le marcas a nadie, pero va. Por los jajas. Mira fútbol extremo. Ah, este la para, eh. Yo creo que la para. El perfecto. Me estás insultando, eh. Es que me estás insultando, Zenzo. El perfecto. Es que he dejado de usar el bloqueje ese, tío. Deja de insultarme. Toma, Zenzo. No entiendo. ¿Habéis visto el primer chute que me ha pegado él? El minuto 1. Ya me había chutado el minuto 1. Y yo he pasado de usar el bloqueje en Z. ¿Ya se ha ido? Hasta luego, señor. Yo he pasado de usar el Z. O sea, el perfecto. He usado el Z. Porque he ido a asegurar. Gente, ya sabéis el RNG de este juego. Si aunque ganéis de uno de momento no lo veáis. Hacedme caso. Id a asegurar. Id a asegurar. Porque si no, pasa lo que pasa. Si pasa de siempre con el RNG. Imaginad. Si no... Hacedme caso. Y mirad, gente. Qué buena noticia. Mirad. Mirad. Que nos metemos en promo para Superstar, gente. Los próximos partidos se vienen con misterio y con tensión, eh. La batalla por subir a Superstar. Que en verdad no es batalla, ¿no? Pero bueno. Y nada, gente. Si os ha gustado el vídeo, sabéis darle like. Suscribiros. Bla, 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 bla. Bla, bla. Y hasta la próxima.